Otoño Miguel Roble del Cero Otoño Miguel Roble del Cero Otoño Miguel Roble del Cero Por conocer su objeto Ni más ni menos Que el de colaborar A dar a conocer La obra y las vidas De Miguel Roble del Cero Y el otoño Miguel Roble del Cero Tiene esa vocación De llenar actividades Musicales Poéticas De narrativas del teatro, en relación con Miguel, y también, seguro que sí, con otras actividades, también de estos mismos géneros, pero cuya autoría será de otros autores. Así que este acto tiene el efecto de presentar el otoño, programa de actividades, pero también hoy se logrará el nacimiento de Miguel Romero Esteo. Miguel Romero Esteo nació el 23 de septiembre de 1930, en la Andalucía profunda. Nunca olvidó su origen, Miguel. Su inquietud intelectual le llevó por el camino del esfuerzo de superación y en confiar plenamente en el progreso, así como en disponerse y ser útil a los demás. Voy a comentar por afirmar la consideración personal de que la obra creadora de Miguel Romero Esteo constituye parte del patrimonio cultural universal y universal. Y que el ciudadano Miguel Romero Esteo, en razón de su abierta disposición de compromiso social y político, debe, debería ser considerado ciudadano de utilidad pública. Y me explicaré un poquito en estos sentidos. El reconocimiento académico de la obra de Miguel Romero Esteo es un reconocimiento público, conocido, notorio en los ámbitos de la creación cultural, la crítica especializada de la dramaturgia universal. El conocimiento de la utilidad pública del ciudadano Miguel Romero Esteo no se ha mostrado por falta de reflexión sobre su vida y su compromiso social y político. Sobre el reconocimiento académico de la obra, sin que con ello pretenda yo justificar nada. Cito algunos de los muchos comentarios de personalidades significadas de diferentes ámbitos del sector de las artes escénicas y de la crítica especializada, que se han hecho estos comentarios sobre los méritos de Miguel Romero Esteo y de su obra de escritura dramática. Nombre canatorio como Carlos Eger, César Oliva, Francisco Ruiz Ramón, Juan Fabri, Moisés Pérez Boteillo, Oscar Hornago, Pedro Aiglón Seano, Fernando Lanzaro Cáceres, son personalidades que han manifestado el valor de la obra creadora de Miguel Romero Esteo y significativamente su aportación a lo que se llamó en un momento el nuevo teatro. Sobre la utilidad pública del ciudadano Miguel Romero Esteo, son muchos los valores a destacar de su compromiso social y político. Él, de una manera natural, yo he exhibido que deseaba ser útil para crear ciudadanía, una ciudadanía consciente de formar parte de la naturaleza y comprometida en lo social y en lo político para participar en el progreso y en el desarrollo social y económico. Por comenzar una cosa sobre esa dimensión de estos principios y valores que orientó la vida de Miguel, por hablar sobre su confianza en el futuro y en el progreso. En su obra de papel, un personaje, Monciel Rafador, dice en un momento, yo tengo que seguir navegando adelante, hacia la isla donde canta el ave del paraíso. El adelante, siempre adelante, fue una constante en los planteamientos de la vida de Miguel. En la otra obra de Miguel, también se cita una frase que siempre hacia adelante, hacia el futuro, y se cita a manera de como si fuera un escribido, aparece muchísimas veces en la obra. Así que se detecta su planteamiento de confianza en el futuro y en el progreso. En relación con otra dimensión, otro que existe, otro favor de Miguel, su preocupación con engrandecer y hacer notable la identidad cultural y local. En el poema Los Milenios se cita, pues de una manera infinita, no llegaron de ningún sitio, no llegaron de ninguna parte. Y se refiere, en este caso, a estas escenas de ficción que Miguel manejaba a través de la creación de sus tragedias de los orígenes. Pues, se supone, alguien supone que nuestro entorno, vamos a llamarlo para entender mejor, el territorio de Andalucía, pues fue, llegaron a alguien que le implantó la manera de ser o una cultura nueva. Y Miguel manejaba una teoría científica de que, no, el pueblo nativo de la Andalucía fue el que dio lugar a los orígenes de los que hoy entendemos por la civilización occidental. En este caso nos da una dimensión de nuestra identidad por lo de la identidad inmensa, ¿no? Este era su deseo de manifestarlo en esta forma. En otro sentido, el valor y el respeto que mostraba sobre lo local a tiempo de mostrarse ciudadana universal. En un libro que tiene, de narrativa, que se llama Los territorios malacos, una publicación que hizo la diputación provincial de Bálaga, sí que es una delicia para leer. Y ahí Miguel, pues, es un confirma de la rara ventura, circunstancia, economía, útiles que se manejaba de nuestra provincia, de la provincia de Bálaga. En lo local, lo tenía en un altísimo campano. Por otro lado, conocemos sus colaboraciones en el suplemento cultural del Provo Diario, desde el que presentó a artistas, intelectuales, escritores y pensadores, que después se convirtieron en referentes culturales de los años 70. y que se movía en estos extremos y en toda su continuidad en este sentido. Lo local y lo universitario. También su preocupación por el medio ambiente físico y social, el folclore, la gastronomía, la tecnología popular, a cosas presentes en su obra. En territorio palaco y en casi todas sus obras. En territorio palaco, la gente, el campo, los instrumentos musicales de nuestro autor, están muy, muy diferentes. También su compromiso como docente y importante. Nos dice Javier Pérez de René, un antiguo alumno de Miguel, cuando atendió su curso en la Universidad de Malga. Bueno, nos comenta, Javier nos comenta, sus clases se clavaban en lo más interno y echaban en raíz de él. Casi todas las veces que nos hemos ido por ahí con Miguel, has ido buscando algo que podía o no podía existir. Eran auténticas aventuras a pequeña escala. Pérez René nos recuerda que Miguel Romero decía, la antitelagogía que yo practico es mucho peor que la telagogía tradicional. Mucho peor que un lavado de cerebro, porque mi antipedagogía te va enganchando sin que te des cuenta. Miguel Romero es el que ejerce la docencia en la Universidad de Malga, crea e impulsa las ediciones de las colecciones, los cuadernos de la marinería, los cuadernillos del gurumete, la serie Sallier de Ideas, la serie Los Papeles de Galafate, Los Pliegos de la Luna y el Sol. Las ediciones se produjeron en los años 1983 y 1984. Este fue un ámbito que se movía la universidad con sus cursos y con sus tabieres y aulas. Fue un ámbito de experiencia importantísima para los jóvenes alumnos de aquellos años. Hoy, muchos de ellos fueron muy importantes suercas. Su compromiso como gestor cultural sorprendente, un hombre que podría haber dedicado a la creación y a progresar su persona para el reconocimiento de él. El festival internacional de teatro debía incursar el teatro en Málaga hacia un máximo de cultura, abierto a Málaga, abierto a Málaga, un horizonte de otras culturas, otra gente y otras poéticas, y otros mundos de otra sensibilidad, tal vez insólita o tal vez insólita. Esto fue a parte de su primer texto de presentación al festival del Centro Internacional de Teatro. No se trataba, como alguno puede entender, que programar un festival es enchufar un espectáculo detrás de otro para armar una programación que pueda tener cientos atractivos. Miguel no odiaba que la transformación tuviera atractivos, pero estaba más interesado en que tuviera un sentido de profundidad hacia la ciudadanía maravillosa. Su compromiso como referente, por ejemplo, a los jóvenes y emergentes de iniciativas creadoras. Tercero, su compromiso por los jóvenes, con los nuevos valores de creación que emergen en todos los territorios y en todos los territorios, igualmente. Él le presentó una grandísima atención a todos los jóvenes que en estos años de estudio de tabla eran referentes para visitarles, para consultarles, para conocer su crítica de trabajo que estaban realizando. La ilusión del prontuario del Tata Mater es una obra de Miguel que nos presenta una lección magistral sobre el teatro y es una guía de gran utilidad para los jóvenes teatres. Para él, en aquel momento, fue una iniciativa de la Universidad Popular Municipal de Marbella, de la que estaba el director, Rafael Torrata. Miguel Romero Esteo fue un atento observador del teatro que el muchacherío malagueño, en sus palabras, estaba realizando en los años 70 del siglo pasado. Fue siempre el referente y la anadalla de consulta del joven teatro malagueño de aquellos años. Todos aquellos jóvenes finalmente recalaban en la casa de Miguel para recibir sus consejos y sus críticas. Miguel Romero Esteo escribe la obra El barco de papel en el año 1973 y el prontuario del Tata Mater en el año 1987. Dos obras que constituyen dos herramientas muy interesantes y de gran utilidad para los jóvenes que se quieran dedicar a ti. Miguel Romero Esteo dispuso con toda esta inquietud que ha venido hace rato por lo que ha sido muy espectacular y por lo que ha sido muy sorprendente que ha venido a esta dimensión de Miguel en su compromiso social y político. Y Miguel Romero Esteo dispuso a todos nosotros, a todos los que hemos convivido con él, la utilidad de su trabajo y de su persona hasta el último suspiro de su vida. Fue un hombre generoso y solidario hasta sus últimos días. Hoy, la asociación Miguel Romero Esteo en este camino de principios y valores ciudadanos de los que Miguel nos impregnó, tratamos de ser útiles para colaborar a la discusión y divulgación de su obra y de su vida. Por esta razón, trabajamos en la creación de un centro de estudios Miguel Romero Esteo. Las perspectivas son entusiastas. La Universidad de Málaga lo ve con buenos ojos. Hasta lo considera que es posible ubicarlo en el complejo de lo que fueron los antiguos comedores universitarios en los que Miguel tuvo una excesiva colaboración. Finalmente, la asociación Miguel Romero Esteo desea dar las gracias a la Universidad de Málaga y a su vice-rectora de Cultura, doña Téjula Lombres, con su apuesta describida por la cultura y por el extraordinario apoyo que dispone a nuestra asociación para lograr la mayor discusión y divulgación de la obra y de la vida de Miguel. Muchas gracias. Feliz hoy día del nacimiento de Miguel y os deseo que disfrutéis mucho de la programación del primer Antonio Miguel Romero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es que Carlos lo ha dicho todo. Todo lo que tenía escrito ya lo ha dicho. Entonces, pues, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Amigos, amigas, familiares y público en general. Como digo, gracias por venir al acto de presentar. ¿Vuelve? ¿Por qué? Al acto de presentación del otoño Miguel Romero Esteo. Que inauguramos hoy, como ha dicho Carlos, para conmemorar que el día del nacimiento de Miguel un 23 de septiembre de 1930. su cumpleaños coincide con mi santo. Hoy en mi santo por eso siempre me acuerdo el día de mi santo. Y que ya saben que se va a desarrollar este otoño que en este espacio que espero que el próximo día que es el viernes 11 de octubre tengamos aire condicionado porque como digo se va a celebrar con este y otro espacio de la ciudad como son las salas cánovas el contenedor cultural de la UMA la sala María Cristina la el salón de acto de la antigua escuela de magisterio y el cementerio inglés lugar donde está enterrado Miguel como digo este otoño empieza hoy y termina el 29 de noviembre día del fallecimiento voy a tener que estudiar teatro porque estoy con unos temblores día como digo del fallecimiento de Miguel agradecer agradecer a la asociación Miguel Lomero Teo y muy especialmente a Rafael Dorán que para Miguel era como un hijo bueno se portó siempre como un hijo con él a Carlos de Mesa a Paco Corpa y a Luis Pachetti que luego yo creo que va a ser lo mejor la es lo mejor que vaya a dar y eh digo agradecer a todas estas personas eh este otoño Miguel Romero Teo eh que busca fundamentalmente mantener viva la memoria de un gran autor y un singular personaje al que tuve la suerte de conocer y con el que he compartido momentos únicos e inolvidables desde jovencita eh yo tuve en uno de los talleres de teatro Miguel Romero Teo dirigido por Miguel eh pretendíamos poner eh la obra Ivón Princesa de Borgoña un día que vino como comprente el folio porque dijo que lo había escrito y así le salía luego para publicarlo nos dio un rapacolvo porque decía que que éramos unos 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 niñatos que faltábamos cada vez que teníamos clases cada vez que teníamos un examen que él lo iba leyendo de mal decía frase irónica vamos nos estaba poniendo verde que te quiero verde pero todo ¿no? muy y como digo este primer otoño ¿no? que está dedicado a la poesía en la obra de Miguel Romero Esteo un campo como ha dicho Carl que cultivó desde muy joven y que arraigó en toda su obra literaria y teatral bueno perfectamente hoy viviendo en el coche he oído que los buenos poetas son realmente los buenos literarios los que saben escribir buenas poetas y porque efectivamente es un género bastante difícil como digo desde muy joven cultivó la poesía abriendo horizontes entre muchos jóvenes que gracias a él eligieron este género literario como compañero de viaje y que hoy son un referente en la poesía española contemporánea o al menos maravilla bueno yo solamente decir que en su último cumpleaños estuvimos Esperanza Rafa yo y me regaló un secreto que no voy a revelar pero bueno que fue como un regalo que me hizo en mi sábado bueno Carlos ha contado ya toda la relación que tuvo con la Universidad de Málaga pero para mí es un orgullo rememorar la magnífica labor desarrollada por Miguel Roberto en la Universidad de Málaga donde a comienzo de los 70 dirige los talleres de teatro y de poesía imparte cursos de formación teatral y cursos de poesía además de citar como ha dicho Carlos a los jóvenes poetas malagueños valga recordar los pliegos de la mar los cuadernos de la marinaría dedicados a la poesía malagueña de vanguardia los cuadernillos del rumete dedicados a los poetas de la nueva poesía malagueña los papeles de calafate que la mal nombre es maravilloso dedicados a la narrativa además del taller de ideas para los nuevos pensadores y ensayistas destacar asimismo su trabajo como programador del teatro de los comedores universitario donde gracias a su generosidad porque siempre fue una persona muy muy generosa y gracias a su entusiasmo pudimos conocer a las mejores compañías del teatro independiente español además de sus singulares producciones como director del aula de teatro de la universidad de Málaga por ejemplo la pájara pinta de Rafa Lamberti don Berlipín y Beliza en su jardín de Lorca la vida el sueño de Calderón Ivonne esta es la que ensayaba con nosotros Ivonne princesa de Orgoña y por último mencionar su entrega y dedicación como docente como profesor de la facultad de filosofía y letra donde desde 1977 hasta su jubilación imparte clases en la asignatura de sociología de la literatura gozando evidentemente como ha comentado de una gran reputación entre los alumnos yo recuerdo que cuando hubo problemas con su tesis doctoral que fue una maravilla pues los alumnos que entonces no se ponían en huelga se pusieron toda la facultad se puso en huelga la gente bueno los niños los jóvenes estaban encantados con Miguel y Miguel siempre tuvo con ellos un trato muy especial yo recuerdo también como les decía que escribir poesía era fundamental para el italiano y entonces lo que tenía que hacer es escribir poesía bueno es que tengo muchas anécdotas pero ya la he contado en otras ocasiones y nada más dar las gracias de nuevo a la asociación que ahora nos van a reventar con la música en la obra de Miguel Romero muchas gracias el día 22 de noviembre de 2019 que además coincide con la festividad de Santa Cecilia que para los músicos es algo que es muy importante tendrá lugar paraidolia paraidolia que será una especie de lectura poética serie representada dirigida por el profesor Rafael Guzmán que anda por aquí y que presentará Juan Gabilán con poemas de esos autores que desde el año 78 a 84 tutorizó y guiró acompañó Miguel Romero de la Universidad de Málaga pues eso será en la ESAP en las Cuatro Piedores Dramático de Málaga que yo como miembro del claustro de la SAP porque siento muy orgulloso de que nuestra institución forme parte de este acto de justicia y de respeto hacia el lenguaje poético y vanguardista de Miguel Romero y yo y le voy a dar la palabra de entrada a Lourdes para que cuente un poquito haga una pequeña introducción de cómo llegamos nosotros hasta aquí y ya entramos en la lombra del asunto yo primero agradeceros que nos hayáis invitado y estamos encantados como siempre de ser unos Miguel Romero Romero y Romero y listas más bien a nosotros se nos encargó un capítulo pues de este libro tan esencial nunca lo he dicho y ya les comentaba aquel concierto y aquel homenaje tan bonito que tuvimos en enero cuando se presentó el libro les comentaba que Miguel se debía siempre pensar no solo como grabaturo como poeta sino como músico de hecho titulamos el artículo Miguel músico nosotros dividimos el artículo y les comento esto un poco para introducirlo en el concierto nosotros dividimos el artículo en la búsqueda de varios aspectos de lo sonoro en el modelo compositivo de manera que buscamos macroestructura musical en su dramaturgia y el sonido también por otro lado en el momento la microstructura teatral de lo fónico con sus infatigables retóricos de tipo fónico también tuvimos un estudio de la terminología musical y su teatro el uso de toda la música y de todos los aspectos del sonido porque él utiliza todos los elementos de sonido en su escritura y de la ensayística musical todo esto hoy lo lo completamos con un paso más el legado compositivo de Miguel Romero son 27 composiciones manuscritas en sus brotescomaquias y en tarpesos en el libro aparece la transcripción de todas ellas para que fuera más cómodo trabajar con esas partículas ya saben que están compuestas de forma melódica solo una línea melódica y con un lenguaje muy sencillo de forma que las partículas son con una aplicación directa en el momento escénico nos hablan muchísimo de la música en todas sus vidas que hay y y lo que ha hecho ha sido cerrar esto un poco cerrar el círculo ha cogido para una formación entre cuatro estudiantistas un cuantito de puertas y ha cogido la idea melódica y ha cogido la para cualquier yo ahora cantaré porque la mayoría que hemos cogido son palos la mayoría son palos pues si continúo yo entonces lo que he hecho ha sido un charco de calos a ver si a ver si podemos hacer algo así entrar con un cuarteto de cuerda con la música de Miguel y digo mira pues no vamos a meter en el charco uno es fácil de engañar y ya es que se mete y entonces nos pusimos y bueno lo hemos hecho un tiempo relativamente corto pero el objetivo que yo me planteé ellos para todo en mi vida para todas las cosas que he hecho en mi vida suelo ser muy perdonadme lo poco poético muy funcional muy funcional y el objetivo era tratar de respetar en la medida de lo posible lo que Miguel Romero Esteo nos decía en sus acotaciones en sus poéticas didascalias que debía ser esa música él escribía la música escribió la melodía yo gracias a los conocimientos que adquirí sobre todo de Vito Vito Viles los conocimientos de armonía de alguna cosita de organización lo que he hecho ha sido desarrollar un triple un triple dado y simplemente le he hecho un acompañamiento un acompañamiento en este caso para Cuarteto de Cuerdas y hemos empezado por La Valora del Buen Sol La Valora del Buen Sol que es una obra que está en pontificado bueno van a escuchar yo me hago responsable los músicos no tienen la duda de nada me hago yo sinceramente responsable de lo que salga empezamos por La Valora del Buen Sol con disminuidad pero ¿de qué se trata La Valora del Buen Sol? por los lunes es una canción monódica estrófica en la menor y un compás de 6x8 texto original en español de carácter popular con tintes sociales el propio autor en una acotación indica de la boca cerrada la aprendiza emita solfa melancólica puede que la balada de Buen Sol pues bien el compás inicial era un compás estable de 6x8 pero ha sido modificado con varios compáses de 3x8 intercalado ¿por qué? porque a Miguel le daba igual donde cayera el acento le daba igual que cayera en primera parte que en segunda parte entonces claro yo he tenido que hacer una pequeña variación he tenido que meter retales retales en compases y respecto a la organización pues como realista he decidido desarrollar un vaso un vaso estable sobre notas largas y un acompañamiento que se trata de las voces intermedias y en el violín primero cuando juego algún ornamento a contratiempo alguna cosa para el canto elegía por este al final es una canción de tipo melancólico al final el orquestador que fue yo ha optado para acompañar exclusivamente los lamentos con un violonchelo que es muy adecuado quiero leer algo de las apotaciones de esta de las relaciones que rodean a esta canción y allá en el faulón el aprendiz primero solloza del ánima y va y se encuentra una guitarra la guitarra del corazón como lamento la guitarra de la santa caridad y trinca de la guitarra en orfandad la oprime amorosamente contra la pechuga y la toca con mucho de rasgueo y mucho de melancolía espesa lento troppo lentísimo arranca del dulce gazná de la aprendiz apiadísimo en muerto sentimiento y canta como el pájaro de cristal en el viento aférrase de los barroques ilumínase de un lagrimón gordo y pisa la estrofa como quien pisa el pan de la santa liturgia remata en muerto pietoso y dueto doloroso con el amado dale que le das del ánima de la esperanza como murió el mirro blanco pacíficamente impunito pues ahora lunes con el cuarto de dos compañeros avanti un fuerte aplauso para el cuarto de dos de la orquesta que mientras afían sus instrumentos tengo que decirles que esta pieza Camerata Málaga que dirige habitualmente el Santiago el director Santiago Otel y Cuyo Confertilio Daniel García de Castro es colaborador habitual de coro oficial de la Universidad de Málaga así que con ustedes la balada del buen sol de la obra de la grotescomaquia pontificada de Miguel Roberto Estreo El sol de los pobres un día un día el sol de la espina el sol de la flor traerá para el azul el par de la alegría no habrá mal amargo no habrá el sabor el sol de los pobres un día un día el sol de la espina el sol de la flor traerá para el todo el par de la alegría no habrá mal amargo no habrá el sabor en el brazo es justo porque el sol es bueno el sol de los pobres el sol de la flor mi jaula mi jaula mi brudas mi hambre mi lágrimas el sol mi hambre mi jaula mi jaula mi jaula la libertad la libertad la libertad la libertad ¡Gracias! ¡Gracias! Primero entra una solista y luego entra un coro, que aquí, el coro, pues bueno, pues vamos a hacer una sorpresa porque lo vamos a hacer todos. ¿Vale? Es tan simple como que vamos a hacerlo todos. Es muy fácil, es muy fácil. Ahora lo vamos a enseñar y lo vamos a hacer todos. Yo aquí lo que he tratado es reproducir con la melodía dada un acompañamiento para un sonido sartorístico de tuna y se ha introducido una nueva voz al coro, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice, la archiduquesa, y ahora ya nada me consuela de la consolación, y ahora tengo toda la soledad del mundo, ahora yo no tengo nada más que el melón. Y como oración, a la luz del auxilio se eleva el melón en mitad del planeta, luego lo besa fielosamente como quien besa una puñeta, y luego melancólicamente canta con el ruiseñor de todos los amores, difunto y quieso en mitad de la garganta. Empieza su canción, y después entra el coro de pelo en pecho, y la acotación del coro de pelo en pecho dice, es broncamente varonil, como el tipote en las calenturas de abril, es pelo en pecho que azufa de la sovaquina y abomina del espellecho. Entonces ya, joder, esto hay que ver cómo hay que cantar el coro de pelo en pecho. El coro de pelo en pecho es tan simple como cantar esto que... El coro de pelo en pecho hay que cantar algo así como... Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. ¿Vale? De nuevo, es como clavelito, poco más o menos que clavelito. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón, es melón del amor, su mirar alegra el corazón. Es melón del amor, su mirar alegra el corazón profundo porque yo tenía el corazón. Y era la zarzuela, el corazón de la zarzuela. Llueve de los cielos una música romántica y es todo corazón de zarzuela en su cubo. Y la archiduquesa gime patéticamente de gordas lágrimas en los dulces ojos y el mozo de cuadras incas revercialmente de rodillas como un cadubo. En Paracernalia nos encontramos, sin embargo, con un área de estilo barroco. Es un área de estilo barroco, para soprano, con métricas de 3x4 y registros extremos en lo grave y en lo agudo. El texto está creado por el propio autor con algunas producciones ortográficas del italiano. Esta obra ha sido recortada, la obra es larga, esta es la obra con la que termina Paracernalia. Es una obra que se va repitiendo conforme va desarrollándose la acción. Y está llena de progresiones descendentes típicas de la escritura barroca, de la escritura vocal barroca. Y dentro de una misma frase musical. Bien, italiano. Ustui fuor oscurezza, ustui fuor oscurezza, io non vido niente, niente. Ahí hay un italiano macarrónico, no? Como lo que se llama la paliga en Torremolinos. Una cosita parecida, no? Yo aquí lo que he tenido que hacer ha sido homogeneizar el tiempo, que estaba bastante inestable, no? Había cosas, había problemas de proporción. Hacer un acompañamiento del estilo de la roca con una escritura algo más contrapuntífica que lo que hemos visto hasta ahora. Y siempre dentro de la melodía acompañada. Dentro de esto, me gusta, vamos a hacer de nuevo, vamos a enmarcar con las acotaciones cómo se desarrolla el plenariado. La miura de los negros crespones es la que canta aquello de artillo, artillo. Y arranca de soprano todas tetas en luto, y salvoria pianísimo, e muerto sostenuto. Y es la troppo doiente, y es la troppo soprano cantando tutto cuore, e pazza, e italiano. Y canta de su pena, y canta de su lamento, adio il mio amato, adio il mio amore. Y mesase de manos con morto sentimenta, y mesase de manos por bajo de las tetas. Infla de la pechuga en mitad del planeta, desinfla de patética en mitad de los mundos, y borborea cristales espesos y profundos. Y es cristal delicado en mitad de la noche, y es el espachurrado corazón del fantoche gimiendo amargamente de este mundo perverso, gimiendo en cuelos vivos por todo el universo. Y cirio en alto, espesamente sacramentales, los cocineros del orfeón aprietan de los bultos, perfilan grosso modo la borda piña de los muchos espantos. Y el chef, que de rodillas, y el chef que babea de la calamitosa condición. Y la marmitona, que acude a confortarle a la hacha de buclillas y nagas patéticas, como tiborraza piadosamente litúrgica. Y la diuda, que canta y canta su congojada regulación. Y marmitona, que le acaricia al chef, la fijada con toda devoción. Y así, 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 van marcando este precioso área compuesta por Miguel Romero Esteo. Y que nosotros, bueno, yo lo que he hecho ha sido, pues, darle esta forma que tenía. Ya empezamos con un solo de violín primero y después pues ya entra bajo un solo, un recitado, un recitado de soprano. Aquí, aquí, aquí... Todo el cuore, oscureza. Todo el cuore, oscureza. A mí, te ombido y él, y él. Y él me. La Iglesia de Jesucristo 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 Muchas gracias